Como parte de la ofensiva que viene desarrollando el Ejército Nacional con la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y nuestra Policía Nacional, y luego de unos fuertes combates en el área rural del municipio de Fortul, queremos informar a la opinión pública que se ha dado captura al sujeto Ferney Bayona Poeda, alias Micatropo, cabecilla de las redes terroristas urbanas del Frente de Guerra Oriental. Esta importante cabecilla era el encargado de ejecutar todas las acciones terroristas en el departamento de Arauca, específicamente en los municipios de Tame, Fortul y Saravena. Participó también en la acción terrorista contra un pelotón del Ejército Nacional, dejando como resultado un suboficial y cuatro soldados asesinados. Este bandido fue en quien coordinó y ejecutó la acción terrorista con artefacto explosivo contra el convoy militar el pasado 2 de febrero, dejando como resultado dos soldados heridos y un soldado de la patria asesinado. Junto con la captura de este cabecilla terrorista, se logró capturar también a otro bandido integrante de su seguridad personal, el cual fue herido en combate y en estos momentos está siendo atendido en el Hospital de Arauca. Con esta acción decidida y contundente, queremos demostrar que todo aquel que quiera ir en contra de la legalidad y de acciones contra la fuerza pública y la población civil, la pagará.